Ey, ¿ya vinieron a Indivo 5? Recuerde que puede venir en carro, en moto, en bici, a pie o en transmis. Si va a venir a la Cinemateca, le sirve la estación Universidades, breve. Y a Cinetonala, a Cinemanía o al Cinema Paraíso, le sirve La Séptima. Sí, todos sus buses, rojo, azul, amarillo, verde, todo le sirven. Y al Cine Colombia de la Avenida Chile, le sirven los buses de La Séptima o en la Avenida Caracas, está la estación Avenida Chile. Y recuerde que Indivo está en las 20 localidades de Bogotá. Así es, con el Indibus, busque la ruta y viaje en transmis, recorra Bogotá con el cine. Recuerde, así como el cine y el transmis, pagar es lo correcto, colarse es lo corrupto.